y así tendremos una transformación y cuando esa gloria postrena se derrame y que será mayor que la primera entonces si que Raúl podremos hablar de que el rey está a las puertas del más ya deberíamos decir que está a las puertas porque ya estamos listos para que no solo el gran predicador sino cada uno de ustedes resucite a los muertos estamos listos no solo para que el gran evangelista llene el estadio de santos enfermos sino que a través de las casas de España a través de los grupos de discipulados de diferentes reuniones la gente sea sanada, los cánceres se vayan aleluya, estamos listos para ver a jóvenes como Giovanni y otros de ustedes empezar un plan de expansión a través de los medios, a través de las comunicaciones aleluya y a través de todo lo que se nos viene en todos los campos estamos para ver algo extraordinario solo un poquito de tiempo y usted verá ahora quiero terminar yo debo haber tomado mucho tiempo pero quiero hacer una oración de aceleramiento pero antes quiero hablar con tu hijo y tu hijo y tu hijo también ven a los que se va a acercar a aquellos tres en sus familias al mundo este es el tiempo yo escribí en uno de mis últimos libros se llama Legado Herederos o Sucesores porque por años y años solo hablamos de herederos y todos somos herederos mas resulta que el término con que se escribe o se traduce en español herederos dice más que eso dice o da a entender que somos herederos sucesores que significa eso que todos los herederos que reciben una herencia no todos la mantienen la expanden y la multiplican sino que muchos herederos que la desmilfagan la borran y la pierden mas cuando se habla de herederos sucesores son aquellos que están conscientes de la visión de sus padres y la van a cuidar pero Dios les dará la doble porción y una potencialización mayor para multiplicar por lo tanto la mayor alegría de Raúl Ávila y de Elba y de los pastores aquí va a ser ver la potencialización de Dios a través de sus hijos y ellas como esposas y madres a través de sus hijos y sus hijas y de los nietos de ellos como yo lo estoy viendo con los míos y lo vamos a ver y ustedes lo van a ver de manera extraordinaria así que levanten su mano pero antes no quiero hacer mucho problema aquí pero algunos jóvenes de aquí para allá que vengan y otros de aquí para allá que vengan algunos jóvenes sin correr hagan los de ustedes para allá pero quiero orar y si no alcanza hay alguien en la fila y donde están todos los padres que tienen hijos pre-adolescentes o adolescentes y hay algo más bueno que puedan levantar la mano bueno no se vengan pero quédese ahí pero vamos a orar porque se van a acelerar cosas en ustedes Raúl hace unos días mi hijo Pablo dio un mensaje paraaaaa para llamar mi hijo Pablo